me cuesta bastante hablar de esto pero has insistido ni más hoy un 31 de octubre crees en los fantasmas crees en lo que no se puede ver lo que no se puede tocar o todo está en nuestra imaginación no lo sé solo sé que a veces vivimos experiencias que nos cambian la vida y yo desgraciadamente he vivido una experiencia irreversible hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez ya sabes eso que te entra la curiosidad por el tema de la ouija y sigues la corriente de la gente y al final acabas haciéndola pues yo no me había atrevido nunca a hacerla había bromeado con el deseo de probar esa experiencia pero era reacia pero me convenció sí y llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran más que nada porque nos habían dicho que probablemente con sólo dos personas pues sería más difícil que pasara algo por el rollo este de la energía y y de la predisposición de percibir espíritus nos costó bastante convencer a maría y a paula aún me acuerdo ellas no creían en nada de esto pero como todo el mundo le tienen miedo y bueno cedieron sí finalmente cedieron y y vinieron con nosotras con Ingrid y conmigo lo preparamos todo y aunque estábamos realmente acojonadas comenzamos a hacer la ouija durante la sesión una de las compañeras a las que habíamos llamado se fue dijo yo me voy de aquí menuda tontería esto de la ouija yo sé que es porque estaba acojonada a ver se sentían cosas y nosotras también estábamos asustadas así que al final como paula se puso así terca decidimos que era mejor dejarlo y ya lo haríamos en otro momento el problema es que habíamos empezado y cuando realizas esta actividad cuando quieres contactar con el más allá pues hay unas normas y nosotras como gilipollas porque hay que decirlo no las cumplimos al cabo de de unos días paula la chica que que se levantó y se fue me llamó aterrada estaba estaba muy histérica estaba muy nerviosa y estaba diciéndome de camino a casa que después de haber ido a estudiar a la biblioteca al pasar por delante de una casa en ruinas que hay aquí aquí en el pueblo hay una casa que es muy vieja que fue la casa de de uno de los alcaldes del pueblo y hubo un incendio y bueno la casa se fue a pique y se quedaron ahí las ruinas porque aún no han reclamado el terreno y y bueno cuando pasó por ahí paula pues dice que vio a una niña vestida de blanco y que le había dicho que jugara con ella mi amiga estaba tan asustada porque os podéis imaginar una casa en ruinas una niña con un vestido blanco que te diga ven a jugar conmigo yo solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta mi amiga le dijo que no podía jugar que tenía prisa para llegar a su casa y acto seguido la niña comenzó a llorar pero paula me dijo que las lágrimas eran de sangre mi amiga salió corriendo del lugar y bueno cuando llegó a casa me llamó me llamó súper desesperada así que ahí concluyó la experiencia de paula y bueno si soy sincera yo pensé que era broma pero a la vez conozco las expresiones de la gente y no sé pude percibir que estaba realmente asustada entonces lo que me estaba diciendo era en serio no no era mentira pero yo con tal de no preocuparme pues le quité cal al asunto le quité cal y le dije que estuviera tranquila que segura que era imaginaciones suyas pero en mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que paula se había ido y bueno pensé que no tendría nada que ver y me dormí me fui a dormir al día siguiente esa misma amiga paula me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar cogí el autobús y ya en su casa pues nos pusimos a estudiar era historia contemporánea aún me estoy acordando revolución francesa y bueno de repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos eran como sí sí uñas desgarrando y bueno las dos nos miramos y comprobamos con horror que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que Paula no estaba pero yo estaba súper asustada estaba súper desesperada como para esperarla entonces me fui me fui y un rato después la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma la habían encontrado en la escalera de su casa con una expresión de terror en su cara yo he estado en tratamiento psicológico durante unos meses y ya creo que me estoy recuperando porque puedo hablar un poco del tema pero es que esta mañana en mi buzón ha aparecido una nota escrita con letra de niña pequeña en la que dice tu amiga murió por no jugar conmigo tengo una muñeca nueva quiero pensar que es una broma ya que nuestra historia se ha hecho bastante viral por el pueblo pero por otra parte tengo mucho miedo vendrá por mí vendrá por mí ven a jugar conmigo muñequita conmigo encantada por si me mas después d luego me nos te fr Bere candidate par внутри JavaScript mi Eva en la Gracias.